Y bueno, hoy vengo a hablar del desamor porque es que haber nacido con esta cara que solo una madre puede amar no ha sido fácil. Yo desde que nací fui feo. ¿Cómo será que la incapacidad del trabajo a mi mamá no se la dieron por maternidad sino por calamidad doméstica, mamá? No fue, ¿verdad? ¿Se acuerdan del pico botella que se hacía un círculo de chinos y chinas? Giraban una botella, hijo de madre, y el que cayera le preguntaban la verdad o si atrevió. Y se armaban unas chupalinas de trompa ni las hijas, hijo de madre. Yo jugaba al pico botella, mano, y la única que me dio una vez el pico fue la botella. Me la despicaron en la jeta por acá, mano. Horrible, mano.